Pide la Federación de Abogados de Sinaloa que el Ayuntamiento de Culiacán y las autoridades estatales activen los protocolos que mandata la alerta de género para la protección de mujeres que están siendo víctimas de violencia. El dirigente José Luis Polo Palafox señaló como desafortunadas las declaraciones del alcalde de Culiacán de que el municipio mantiene a la baja los índices de feminicidios. Lo que por supuesto lo coloca como un presidente insensible que no conoce la realidad del municipio que gobierna que en delito de género Culiacán está a la vanguardia. Cuando todos y cada uno de nosotros sabemos que desde marzo del 2007, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública el municipio número uno en delito de género, es decir, en feminicidios es Culiacán. La agrupación de abogados también pidió al Congreso del Estado no aprobar la solicitud que pretende enviar al Ayuntamiento Capitalino para un empréstito por 291 millones de pesos, ya que considera que el alcalde sustituto no tiene el respaldo ciudadano para endeudar al municipio. Señaló que el cabildo ha sido comparsa en ese asunto del empréstito que buscan se apruebe en el Congreso. Y a la Federación de Abogados de Sinaloa le parece irresponsable, oígase bien, irresponsable, que dicho presidente municipal sustituto sin ninguna legitimación de la voluntad popular y de manera unilateral con el aparente apoyo del cabildo pretende endeudar más al de por sí endeudado municipio de Culiacán que según datos que nosotros tenemos es el municipio más endeudado de Sinaloa. Imágenes y edición de Kirsan Viorato, reporta la Noticias Víctor Rochín.